Pollito con papas en dos preparaciones. Quédate a verlo. Y acompáñame a preparar este pajarraco. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dividir este pollo, porque lo vamos a cortar en dos partes. Con unas tijeras, o si eres muy chicho, con un cuchillo. Le partimos por el lomo. Así de facilito. Quedamos. Dividimos. Y eliminamos el espinazo. Con la ayuda del cuchillo, lo clavamos por la pura mitad. Lo dividimos en dos partecitas. Vamos a hacer un Rook semi-blanco. Ajo en polvo, jengibre, tomillo, pimienta blanca y sal. Este se los platico a ratito. Revolvemos. Ya que nos quede bien mezcladito, lo apartamos. Este es un Yerk jamaiquino que te dejo la receta aquí en la cajita. Larnizamos con mostaza. Añamos uno, con el Rook blanco, que no es tan blanco. Y el otro, con el Yerk jamaiquino. Volteamos. La misma operación. Sacudo para no barrer. Lo embadurnamos muy bien. Perro blanco. Bien en el sobaquito. Lo dejamos bien impregnado y lo dejamos reposar. Seguimos con el Yerk. Esto ya huele bien perrón. Vaya que sí. Las malguaditas. Sobaquito. Y así bien cubiertitos, los dejamos reposar aproximadamente media hora en el refrigerador. Que absorban todo el chup. Y nos vamos al ahumador a 350 grados Fahrenheit. Y los olvidamos ahí aproximadamente una horita y media. Papa blanca. Unos gajos gruesos. Y un centímetro aproximadamente. Lo echamos en un bowl. Aceite Inés. Ajonjori virgen. Para que se peguen todas las especias. Y le ponemos más del rum jamaiquín. Salecita. Seguimos con las manitas para separarlas y que todo quede bien impregnado. Bien sazonaditas. Va pa' la modo. Media horita. Chécate nomás. Vamos a retirarlo. Un poquito de calor. Este. Lo acercamos pa' acá y lo giramos. Para una cocción muy uniforme. Giramos este también. Y en lo que esperamos, tiramos las papitas. Después de 15 minutitos, vamos volteando las papitas. Que los chistes que nos vayan quedando bien marcaditas, bien sazonadas. Dejamos otro chérrez. Una hora tiempo total. Chécate nomás. Bien ahumaditas, bien frititas pa' afuera. Cállate los ojos. Y el bachoco. 70 grados de temperatura interna. Centígrados. Bien jugoso. Va pa' afuera también. Saliendo del ahumador. Y los dejamos reposar por unos 15 minutitos. Los cobijamos con las papitas pa' que no se nos enfríen. Salsa barbecue. Y un chérrez de barbecue jamaiquino. Revolvemos. ¿Qué andas haciendo sin lunch? Salecita. Y ahora sí, a encarne el diente. Chécate nomás cómo se deshace. Chocó. 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 Y los papitos. Chocó. 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 No, ya hay otras temes